canal patrocinado por instan gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas gente bienvenidos a dead space bueno chicos continuamos en otro capítulo más de idea de space sentimos el bicho ese que nos persigue por ahí madre dios madre dios esto que es informe personal del doctor charles mercer el espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos su fortaleza celular y no digamos su elasticidad son sobresalientes estoy seguro de que el doctor no lo aprobaría pero no adelantemos acontecimientos ya que el buen doctor está ocupado con la efigie como si eso importara ahora ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa pero amelia caen lleva muerta muchos años el sujeto comienza a agitarse paciencia tu hora llegará pronto muy pronto entonces nosotros también estamos como en la locura o algo porque nosotros también vemos de esto de fantasmas y cosas de esas vale balas hay sobra que darle pero hay algo más que nos interese mirar las cabecitas todas esas mierda pero que salas está por dios vale tenemos que conseguir cargas del arma que usamos normalmente vamos un poco justos y en el pasado día me forzaron a gastar uno de los botiquines y adiendo muestra 9797 a compuesto químico vale lo tenemos eso es a isaac ahora termina de mezclar el no ha ido demasiado lejos asume tu papel en los planes de dios abraza tu propia extinción ha descomprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas todo el aire ha salido al espacio podrás arreglarlo desde la estación de seguridad pero no tienes mucho tiempo sí pero por dónde es así que nos daban cosas de estas nombre no tío los bichos estos hostia que es que no podemos utilizarlo vamos a ver si le hacemos la 13 14 venga un poquito de oxígeno ahora para la izquierda venga vamos aquí ya hemos podido hacer la 13 14 no han pillado más poquitos pero no son tantos a esquivarlos vale 37 segundos izquierda Vale, es que es allí. Soporte vital, vale. Tienes todo lo que necesitas para hacer el veneno. Vuelve al laboratorio químico. Lo que vaya a hacer, hágalo ya. Casi no puedo respirar. Jamón, pierdo la señal. Intentaré cambiar de canal. ¡Mierda! He perdido la señal. Seguiré escaneando su posición. Tienes que mezclar ese compuesto. Momento tenso, eh, chicos. Momento tenso. Vamos a usar un botiquín de estos. ¿Por qué se oye nuestro corazón? No lo sé. Pero vamos a hacer un leve corte y continuamos. Let's go, chicos. Por allí. Por cierto, vamos a dejar unas cositas que tenemos aquí. Vamos a ver. No teníamos... ¿Esto qué es? Ah, municiones. Tenemos el traje nivel 3, sí. No teníamos nada que dejar aquí. Semiconductores, sí. Ah, el inventario, claro. Vale. Esto se está poniendo chungo. Creo que debería comprar algo de munición o botiquines. Pero vamos a ir así, ¿vale? Con un par de cosmoves. Y bueno, chicos. Ahora sí que sí. Vamos allá. Por aquí. What the fuck? Otra vez en este sitio. No me gusta nada, ¿eh? Siempre vienen por detrás. Hay que mirar. ¿Qué? ¿Qué? Tengo más información sobre la atmósfera. Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico. A partir de ese momento el aire comenzó a deteriorarse. El superviviente lo llamó el leviatán. Joder. ¿Otro bicho más grande? No me digas. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! A ver, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Joder. 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 Putos bichos. Joder. 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 Putos bichos. Joder. Joder. A ver. Vamos a mejorar la cortadora de plasma. tenemos que llegar hasta aquí hay que mejorar eso vale vamos allá escucho más bichitos de esos si, allí los tenemos nos va a servir este arma pero WTF, si hay más ahora le animo a ver tú, tú estás muerto, ¿no? cierto pues por aquí nunca hemos podido pasar vamos a ver lo que hay por allí, ¿no? vamos a mirar ascensor, ¿no? por favor otra vez no, por favor otra vez no otra vez no me digas sigo sin respuesta de Hammond así que ten cuidado no sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta quiero salir de aquí ya lo cierto es que comienzo a mirar tu espíritu aún extraviado como está creo, creo que deberías contemplar todo el plan no deberías rechazar las ofertas de la agnosis colectiva te mereces ser testigo de esto pero al menos ábreme ábreme ¿por dónde es? vale, podemos guardar aquí vamos a guardar, ¿vale? y let's go, chicos vamos a ver todo lo que tenemos por aquí que nos hace falta munición que nos viene tiene pintada y ahí atrás cajitas perfecto bueno registrar siempre y ahora sí que sí, chicos por allí ¿qué es la sala? está laboratorio criofónico no me gusta el nombre hay un estabilizador ahora no puede me entiendas mi trabajo debe continuar y lo hará yo, el doctor Salus Mercer me sacrificaré por la salvación de nuestra especie estos especímenes regresarán por el camino y extenderé su gloria divina por todo el planeta que me dejes te dejaré con mi creación aquí de entonces que hay un a a $ ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer? ¡No me deja pasar! ¡Vale! Lo acabo de entender. Es un botiquín ese. ¡Ven aquí chiquitín! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí chiquitín! ¡Ven aquí chiquitín! ¡Ven aquí chiquitín! ¡Vete a la mierda! Espero no volver a ver una de esas cosas. Conseguí anular el bloqueo de Merced. Tienes cerca una estación de monorraíles secundaria que te llevará al sistema hidropónico. ¡Espero que tengamos tiempo! Madre mía Madre mía huele Vale No hay más nada por aquí Madre mía, capitulito, eh Capitulito, chicos No hay nada Nada para mí En estos lares Bueno, no pasa nada Objetivo completado Fin del capítulo 5 Y bueno, chicos Yo creo que por aquí nos da La opción de guardar Y por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Para comenzar en el siguiente Un capítulo nuevo, el capítulo 6 del juego Y bueno, chicos Recuerdo que al final del vídeo En el auto tenéis un playlist De todo lo que llevamos de Dead Space En el canal Por si os habéis pedido algún capítulo Que podáis disfrutar de él También recuerdo que hay un botón de like Reventarlo si os ha gustado Compartir con vuestros amigos Y comentar lo que os ha parecido En la cajita de los comentarios Y ya sabéis que suscribirse es gratis Si queréis más vídeos de Dead Space Y de muchos más juegos Y bueno, chicos Ahora sí que sí Como siempre Un beso Un abrazo Chao, gente